Seguimos con los revolúes carnes toléndicos, Franklin. Oye, el revolú, mi gente, en Calle Abajo de las Tablas y Calle Arriba no termina, babies, porque hoy admitieron un amparo en el Consejo Municipal de las Tablas. ¿Quieres saber qué pasó? Vamos a leer este comunicado de prensa que envió Calle Abajo de las Tablas. ¡Oye! ¿Qué dice el comunicado? Dice lo siguiente. ¡Listo! Comunicado oficial, anuncio oficial, amparo admitido mediante el auto número 1486 del 28 de diciembre de 2015. Fue notificado hoy a las 8 y 1 AM y el Consejo rindió el informe solicitado por el juez a las 9 y 50 de la mañana. Juez de Circuito Civil, licenciado César Morcillo, la resolución del Consejo queda suspendida. Ahora se verá el fondo. Por la tradición, la historia y el legado del mejor carnaval del país, dos tunas, Calle Arriba y Calle Abajo. Bueno, y eso no es todo, porque dice que es un amparo de garantía. Gracias. ¿Qué es esto? Exacto. ¿Qué significa esa palabra? Sácame de la ignorancia. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Yo tampoco sé. Por eso, tenemos lo que la Guita de Noticias hicieron con su reportaje acerca de ese tema del amparo de garantía. Escuchemos. Mientras aún no se define cómo se desarrollarán las actividades de la noche del 31 de diciembre, con tres reinas en las tablas, la organización Punta Fogón Unido de Calle Abajo hace un llamado a dirimir las diferencias como dicta la Constitución. Hace un par de semanas, cuando nos reunimos en Consejo Municipal, precisamente para tratar de dirimir estas diferencias, propusimos y nos mantenemos en esa propuesta de realizar, de acuerdo a la Constitución Nacional, un plebiscito para que sea el pueblo que es el que está inconforme y es el que ha conformado la Asociación Punta Fogón Unido, en el caso particular de la Calle Abajo de las Tablas, para que decida, a través de sus votos, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a cambiar la historia. El problema principal es que la reina escogida, Maciel Llamas, no representa a la Calle Abajo, aseguró Benítez. Uno que no tiene trayectoria en la tuna, ni personal ni familiarmente, y cuando hay personas dentro de la familia Castro, porque ella es de la familia Castro, era su tío, personal principalmente, una figura emblemática en el grillo de la Calle Arriba de las Tablas, por muchísimos años, hasta hace poco más de dos años, que emigró a Calle Abajo. Por su parte, el alcalde de las Tablas, Noé Herrera, aseguró que durante la presidencia de la Junta de Carnaval, nunca recibió un informe de lo recaudado en el 2015. Yo quería ver un informe de lo recaudado en la Junta de Carnaval en el 2015, y hasta la fecha no me ha sido entregado. ¿Por qué lo pedí? Porque yo no era el presidente de la Junta de Carnaval. En ese sentido, yo renuncié porque yo no puedo ser juez y paz. El alcalde es quien hace el decreto que regula las actividades de la vida jurídica del Carnaval. El Carnaval de las Tablas genera millones de dólares en actividades y es poco lo que se atribuye al municipio. Según Benítez, Punta Fogón Unido tiene todo para hacer un rendimiento de cuentas al municipio de las Tablas. Y aún ando con lo del amparo, pero miren que mi amor, me acaban de enviar otro comunicado a mi alma. Estás caliente. Órgano judicial dice que dentro de las acciones de amparo y garantía constitucionales promovido por el licenciado Miguel Roberto Danega Sánchez, apoderado judicial oído del señor Domingo González Lapenta, representante bla, 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 bla. Juzgado primero del circuito de los santos, las Tablas 29 de diciembre, hermana. ¿Cuándo es eso? ¡Hoy! Por lo expresado al juzgado primero del circuito de los santos, administradora, no concibe la acción de amparo y garantía constitucionales. El amparo, mi amor, no va. Chuleta. O sea, eso quiere decir que siguen las tres. Siguen las tres, correcto. Siguen las tres, más un tira de gana riquísimísimo. Así que ya saben, vamos a disfrutar de los carnavales por partida triple, bebé. Riquísimo.